... Pues ya estamos ya en la recta final del curso, ya tenemos la última intervención, una intervención que bueno, pues para desde Eustach, que organiza este curso, pues es una intervención importante, que bueno, pues que se la solicitamos para el curso de verano, concretamente a una persona, pues bueno, un compañero, hasta hace poco tiempo, bueno, sigue siendo compañero, con mucho cariño, y porque bueno, pues él ha sido una persona, pues uno de los marcos, que ha desarrollado en todos, muchos de los temas que han ido saliendo aquí, pues bueno, ha dado su tiempo, su dedicación, sus ideas, por lo tanto, cuando pensamos en que teníamos que de alguna manera dedicar un espacio en este curso a autoevaluarnos un poquito, en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿cómo está el sistema estadístico de la comunidad? ¿Cómo está en relación a todas estas recomendaciones? ¿Estamos bien, muy lejos? ¿Estamos bien encaminados? Nos sirve un poco de debate interno y bueno, y siempre de mejora, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos, pensamos en una persona que bueno, pues que está, yo creo, con este chip y muy cercano a todos estos temas, y bueno, y este es Jesús Rodríguez Marcos, y un poco, pues bueno, voy a dar algunas pinceladas fundamentalmente de su trayectoria, en relación, yo creo, a estos temas, sobre todo lo que estamos planteando en este curso, ¿no? Jesús, pues entra en Eustat en 1986, o sea que ya lleva un buen tiempo, como muchos de los que estamos aquí en estos menesteres, y bueno, y vamos a destacar, pues únicamente los últimos trabajos que él realizó en Eustat, aunque últimos decimos, pero que costaron sus años de dedicación y de tiempo, como fueron la encuesta de capital social, también participó y activamente, bueno, y dedicó su tiempo también para el cálculo del famoso EIS, el marcador europeo de innovación para la comunidad autónoma, también estuvo en el cálculo del índice de desarrollo humano, es el que en todos estos temas, pues él los inició, desarrolló y los dejó como para que también otros compañeros nos sigan en esa labor, también estuvo implicado en el cálculo de indicadores estructurales por la comunidad autónoma, colaboró en el grupo de trabajo de desarrollo de indicadores de sostenibilidad a nivel municipal, bueno, pues es autor y ha intervenido en numerosas ponencias sobre indicadores de la sociedad de la información, indicadores sobre la calidad del empleo, también sobre el empleo, el tiempo y mercado de trabajo, bueno, y en la actualidad, pues su trabajo está centrado, pues en la apuesta, o al menos lo de estos últimos dos años, en la apuesta en marcha de órganos estadísticos específicos, como fue el Departamento de Bienes y Asuntos Sociales, y en el que está actualmente, que es el Departamento de Justicia y Administración Pública. Bueno, en cualquier caso, voy a dar la palabra a Jesús, con todo el cariño, desde este curso de verano y desde el Estado. Bueno, en el lugar, quiero agradecerle a Eustad que se acordaba de eso, que se empezó hace dos años que me había marchado de Eustad, y yo quiero agradecer porque cuando estaba en Eustad sabía que estaba en la punta del anjo de la estatística, pues nacional, y a veces en algunos temas internacionalmente, y estar con los Eustad significa siempre, pues estar en primera fila. Y lo que es que nos gustaría a los que contemos que trabaja, pues es vincularnos excesivamente de esa institución. En segundo lugar, pues agradecerles que a pesar de la corredad de licencia que hemos tenido, se mantenga en sus sitios, y pedirles disculpas porque habrá muchas cosas que tengan que repetir, que a través de las menos, en relación a otro tipo de intervenciones. A final del año pasado, cuando Eustad, pues se plantea, en relación a este informe tan repetido, ver efectivamente que en qué situación está la estadística oficial para responder a los retos que plantean, en este caso, investigadores, de la universitaria y gente de pensamiento. Entonces, pues tal, pues yo creo que a todo un poco y mira a ver cómo estamos aquí. Y vamos a hacer unos... Desde el punto de vista del bienestar social, el informe instinto y saber qué se puede decir. Bueno, mi proceso fue... Leí el informe y vi que, bueno, que era mucho más que hablar del bienestar social, mucho más que hablar de calidad de vida. Era un mundo de conceptos y de investigación y de sugerencias. Y eso había que trasladarlo, pues a lo que nosotros entendemos lo que es la práctica estadística. ¿Cómo traslado esta serie de conceptos y de investigaciones pues a nuestra práctica? ¿Cómo se puede trasladar? En fin, la primera cuestión era qué íbamos a medir. Es algo tan obvio que casi nadie se lo pregunta e inmediatamente ha hablado de lo que medimos, pero no de... Hablamos... Necesitamos el concepto, pero no lo prestamos. Y eso es un problema en este ámbito, un problema serio. Luego, bueno, vimos que antes y después del informe es simplista a mí no había vida. No sucede de la nada. Hay una serie de países y de investigadores y de estadísticos que ya han abierto sus líneas de trabajo en esta dirección. Bueno, a ver qué aprendemos de ellos. Luego hay que buscar una metodología. Frente a las que se han explicado hasta ahora, bueno, veremos cuáles son las que realmente acabamos implementando los estadísticos. Hay un esfuerzo de selección y luego pues llegamos a la conclusión de que era interesante hacer una propuesta para evaluar si esa propuesta correspondía con lo que había recomendado este informe y a nosotros, como os he visto aquí, de la transformación de la estatua como de la comisión europea. Ese ha sido un poco el proceso de elaboración. El primer problema, como comento, y que sigue sin resolverse, es qué queremos medir. Realmente se habla en estos ámbitos de progreso social. Es un concepto que existía, que luego comentaremos, pero en todos los informes y los investigadores no se percisa ni se define. Se habla de vista social, de calidad de vida, hemos oído hablar de felicidad, se habla de desarrollo sostenible, de desarrollo social sostenible. En cada una de estas definiciones, que no se suelen hacer precisas, insisto, hay unos matices y que hasta ahora les hemos diferenciado porque nosotros hemos trabajado en estadística. Pero en general, realmente, como no lo hemos medido con asumidad, no tenemos mucha idea. De hecho, a mí solo se me ocurrió poner la definición de la Real Academia, que encima, bueno, pues, parece ser que tiene un contenido más débil estar que de lo que se habla en otros momentos, pero en fin, de esas, lo descartamos. Sí que me gustaría comentar, con respecto a la primera intervención, cuando ha ido asociando los indicadores o los niveles de felicidad a momentos concretos de la vida, que me hubiese sido interesante analizarlo desde el ciclo de vida. La felicidad está asociada al ciclo de vida y eso es lo que vimos, por ejemplo, con la costa de capital social. Si confiamos por edad, pues, ibas viendo variaciones donde había momentos concretos de las personas y eso me lleva, pues, a una cita literaria. A mí me encanta, pues, la literatura antigua y el libro todo, pues, cuenta como Solón, uno de los famosos 12 sabios de Grecia, pues, en esa época, hacía viajes de estudios y me instró a Creso, que era uno de los mayores reyes en cuanto a riqueza. Y Solón le enseñaba, pues, a Suarén, que estaba lleno de mujeres de todas las partes del mundo conocido y de esa época, a Suarén, que era algo clásico en esa época, y su tesoro que era inmenso. De hecho, si me gustaban numismáticas, se cree que fue el primer rey que aquello modera en oro, ¿no? Y Solón, pues, estaba callado y sin emitir ningún tipo de comentarios a esa riqueza y le pido a Solón, pero no me dices que soy el hombre más feliz de la Tierra con todo lo que tengo. Y Solón, un miserio, le contestó, hasta que no te mueras, no sabrás si ha sido feliz. Pero hay una perspectiva de felicidad que se escapa contra algunas de esas intervenciones a las propias decisiones que hacemos que no son realmente desde el punto de vista de felicidad sino de satisfacción. Es el siguiente concepto, que probablemente sea el operativo y el que pongamos todos de acuerdo. Y en esta sociedad, en última instancia, estamos pensando en que es la satisfacción con la vida con sus aspectos materiales, físicos, sociales o incluso espirituales. Cuando hablamos de la sociedad social, yo creo que en la mayoría de la historia estamos hablando de esto. Calidad de vida, por ejemplo, que también se suele mezclar, tiene un contenido distinto. De hecho, en lo que me gusta, no se habla ni siquiera de calidad sino de condiciones de vida porque es el concepto que más se recoge con mayor precisión lo que se está viviendo. Tiene que ver con cómo una sociedad satisface las necesidades y los deseos de sus individuos y colectivos. Un concepto relativamente nuevo, o si queda tiempo de concentrarlo, pues lo dije, el desarrollo sostenible. Hoy, si no se hace una batería de indicadores y se le pone sostenible, bueno, pues estamos anticuados. Ese señor no sabe en qué onda se está ahora. Es una, pues una, por ejemplo, la definición de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y que ya está, pues, encacetada y que se trata de desarrollo que se orienta las necesidades presentes sin proponer las posibilidades de las nuevas generaciones para cumplir más subidas. Y un concepto nuevo, que tiene que ver con el, precisamente con el informe Stiglis, con uno de los otros nobles que intervinió, que es el de la Ministria Sen, es el de Desarrollo Social Sostenible. Este es el que se centra y da mucha importancia a las capacidades de los individuos para decidir, en este caso, los productos futuros, sino alterar la forma significativa de las capacidades de los hombres y mujeres de la cultura. Da mucha importancia a la independencia personal dentro de lo que se entiende por desarrollo. A mí, la verdad, es que viendo esas definiciones me seguía quedando, no tenía claro qué quería medir o qué entendía la gente por proceso, por progreso social. Yo me fui a la historia. Entonces, a pesar de que hay algunos que me traen a la época, los digo, a los expertos en este concepto, que bueno, realmente es un concepto que nace con la revolución francesa, y sobre todo con la administración, son enfocas de cambios y culturales desde la entrevista económico y social. Y bueno, hasta que no viene un señor que es el diámbito y dice, bueno, si es que aquí todo puede evolucionar. Hasta entonces, la concepción de la historia era cíclica, no se pensaba que podían haber cambios o escaleras, como nos hablaba ayer de Rostock, el de nuestro universitario que participó. Entonces, bueno, en principio, este italiano se da cuenta de que todo puede cambiar. No solo en términos biológicos, sino que el lenguaje mismo puede evolucionar, las costumbres, las organizaciones, las acciones, las acciones, dando un paso más, un paso significativo en la elaboración del concepto están los, algo que os ha sonado mucho por aquí, los universitaristas. Realmente, el primero que sistematiza, el que hubo antes otros franceses, el doctor Adrián de Blesky, por ejemplo, que sistematiza, intenta sistematizar nuestro derecho social, pues es este señor, este profesor de Rostock, y bueno, un tipo de propiedad nueva ética basada en el goce de la vida y no en el sacrificio, antes ha hablado de estos temas y en el sufrimiento, siendo como peco último, lograr la mayor felicidad para el mayor número de cosas. Ya son conceptos que empiezan a aproximarse a lo que luego hemos ido entendiendo, aunque no precisando, por progreso social. Además, planteo, y es una religiosidad para los autócticos, es una forma de cálculo, cálculo utilitario, naciente, elificio, cálculos. En base a siete elementos determina, de cada acción, cuál es, qué contenido de felicidad. Pasando el tiempo, el concepto de progreso social, por parte de dos filósofos importantes, se empieza a asociar a otros conceptos más elevados. La meta era que el mayor número de personas fueran libres para arraigarse como individuos y cuidar de sus semejantes. Esas son palabras de Kahn. Y Hegel, que fue otro gran filósofo de la historia, también cree que el componente de la libertad y el progreso están o deben estar claramente asociados. Por último, y ya hay mi querer porque no tenemos la aportación de Marx, que es el primero que ve las contradicciones que presenta el progreso capitalista. Ya nos habla de los ministros que es para los trabajadores, incluso para el medio natural, pero cree que hay, frente a las conceptos religiosas previas, de que era la providencia la que hacía moverse la historia, pues ya plantea que en su momento que hay un proceso histórico y es el que se sigue de una manera u otra y de algún tipo de las sociedades a pesar de que hay esa serie de contradicciones. Si a alguno le interesa esas son las dos obras de referencia para estudiar este concepto, incluso la de Barbie se puede descargar y están traducidas las dos. Como coges una orientación de lo que puede ser lo que ha sido históricamente el progreso que luego habría que operacionalizar, bueno, pues nos vamos y comenzamos un poco por lo de ayer. Vamos a ver declaraciones de las instituciones y a lo que está haciendo el mundo estadístico. Curiosamente la declaración de Estadbol que se reúnen para hablar del progreso social acaban concluyendo que cada comunidad debe conquistar lo que significa para ella el progreso social. Anima a que la gente defina su propio concepto del progreso social. En fin, para alguien que quiere medirlo no le sirve de mucho. Pocos meses después y en la cita que ya se ha comentado aquí la Unión Europea y la Unión Europea y algunas otras instituciones en un congreso se plantean fijar otra vez ese concepto y bueno, tendremos medir que se sacan en un claro se empiezan a subrayar las componentes subjetivas del progreso del bienestar por un lado y por otro lado imagino que a modo de consenso acaban diciendo que el progreso social tiene componentes nacionales y locales. Podemos definir el progreso social para la historia para Madrid de forma diferente de forma diferente a otros ámbitos. Si vamos a lo que realmente quieren las instituciones cuando un estadístico quiere medir algo tiene que preguntarse si se utiliza para la gestión o la pobre desde el puro o son los gestores los que nos piden la información. Como se ha repetido aquí el primer día tenemos la estrategia de interventa que bueno, el crecimiento inteligente es el medio integrador pero está hablando en última instancia si se lee con precisión de intervento económico integrador. Bueno, integrador es simplemente quien pensaba que era la dimensión social en una creación de empleo que permita estamos hablando otra vez de economía en el caso de la TES que luego pasaremos un poco por encima que si se preocuparon de definir que era progreso social probablemente estaban definiendo la competitividad que su objetivo era el progreso económico. Bueno, las experiencias que hemos revisado de institutos de estadística que han avanzado en la conceptualización pero en la elaboración de baterías indicadoras del progreso social prácticamente todos los que han reflexionado y han dejado alguna literatura acaban con un punto de vista a los estadísticos no nos corresponde definir el progreso social. En todo caso porque claro si planteas una batería indicadoras social algo tienes que medir en todo caso tenemos que proveer evidencias de literaria negar. Esa es hasta ahora la definición más concreta que he conseguido encontrar. John Hall que es un experto estadístico de la Australia incluido un estado que está colaborando en la OCDE justo en estos temas acabo diciendo que resulta nebuloso subjetivo y políticamente sensible resulta sorprendente que internacionalmente no se disponga de una definición consensuada sino de medidas o grupos de medidas esto lo podría haber dicho ayer pero lo dijo en 2005 estamos en un periodo intenso y largo de reflexión sobre este concepto vamos a la literatura y la historia nos precisan un concepto claro vamos a ver a través de lo que se mide si sacamos alguna alguna conclusión la primera experiencia en el tiempo asociada a este estadístico que acabo de comentar es la australiana que monta un sistema de indicadores dirigido a medir lo que es el progreso social la iniciativa que es muy importante parte de la propia oficina estadística y de que ellos dicen unas supuestas demandas internacionales de ese tipo de información que indican que bueno las teorías de indicadores internacionales como por ejemplo el IDH son muy limitadas para hacer análisis en su ámbito y eso así con esas cuatro variables que ellos han citado bueno realmente para hacer para utilizarlas en la gestión o hacer análisis un poco fino sobre un país concreto no sobre comparaciones entre lo que se ha estado hablando hasta ahora pues la verdad es que no son muy útiles sí que hay un primer punto que he querido subrayar no plantean indicadores subjetivos sí que aparecen y eso luego en otras baterías se va a reproducir sí que se definen una serie de dominios el dominio social el dominio económico y el dominio ambiental y luego una serie de áreas eso es importante porque luego insisto se va a repetir y es como se va a concretar según una definición lo que vamos a entender por el progreso social y me he molestado solo el bueno para repetir toda la vista pues eso es complicado se veis por ahí la documentación para acceder a esta información y sí que me he molestado un estadístico tiene que poner números de lo que sea y contar los indicadores como veis en la dimensión de progreso social pues está aproximadamente a la mitad de los indicadores 49 de 101 el progreso económico 41 y el progreso medioambiental 11 ya vemos de entrada que hay un pequeño desequilibrio con respecto a la parte sostenible de la calidad del medioambiente había un punto de discusión yo por uno de otros puntos incluir un trabajo como un indicador o como un área del progreso social el trabajo sin otra connotación creo que es una una variable económica pero en fin hay un fin que recibe como plasman o como acaban reflejando a través de esa batería pues lo que para ellos ha significado en un plazo de 10 años pues la evolución en este pequeño gráfico hace una selección siempre como son muchos indicadores se determinan unos que son principales y otros de contexto o secundarios para parrines generales o difusiones generales se acaban cogiendo esta primera batería de indicadores de primera línea bueno ahí veis está corregido ya como aparece en el texto en inglés independientemente que sea positivo o negativo la dirección hacia la derecha pues es avance y la dirección a la izquierda pues es retroceso en esos indicadores hay un avance importante para resumir el indicador de este tipo de algunos desde su punto de vista social como el contacto de empleo etcétera la escolarización de la población y ahí se harán de rasgos un retroceso a los indicadores medioambientales la siguiente experiencia también en el tiempo muy próxima es la de la de la estadística de Randa en este caso es el equivalente a nuestro contrato económico y social junto con la de la ministra la que plantea a la familia estadística pues que es preciso para unas líneas estratégicas que han diseñado pues disponer una batería de indicadores 107 indicadores divididos en 49 subdominios y 10 áreas ahí veis un poco pues el peso que dan a cada día agregando con el concepto que os he comentado de incluir el trabajo en la área económica tenemos que la dimensión social tiene 48 indicadores la económica 44 y 15 la medioambiental como en el caso anterior no se le abran ni de sintéticos y tampoco aparecen indicadores subjetivos Hungría es otro país que también se apuntó pues a el cabo de el progreso social también a través de la demanda de su propio gobierno cuando entran en la Unión Europea pues quieren llevarlo a ver cuál es el impacto ¿no? porque si realmente les va a suponer que lo representaban una evolución o un progreso en las distintas dimensiones solo he podido conseguir pues el un poco la estructura y los indicadores principales porque el resto estaba en el vídeo barra rápido de las cosas que yo les conozco de la hora indicadores sintéticos la economía de indicadores principales tiene poco peso y más tiene la parte social y la medioambiental o sea todas las baterías tienen su pequeño observo o en principio parece que puede serlo y luego expresamente indican que no van a utilizar indicadores subjetivos que las oficinas de estadística oficial a las oficinas no les corresponde utilizar ese tipo de información por desconocimiento porque hay otras instituciones que lo hacen por su puntualidad complicación por su integración si al final no hay problemas para el principio de la felicidad pero hay que pasar a un valor equivalente al PIB para poderlo relacionar tiene su complicación técnica y en ese caso en los otros casos no aparecen pero no indican el porqué que estos explícitamente dicen que no no son partidarios de nivel significado de subjetivos la cuarta experiencia es la de estatística y fiscal también en este caso a demanda de la oficina del primer ministro pues se montaba una batería que según que el cuerpo se están copiando y se están desarrollando en otros países unos 84 indicadores y con esas 12 áreas en las que se plasma lo que ellos entienden por progreso social economía medio ambiente de recursos salud población mercado de trabajo en fin una serie de áreas que insisto luego se refiten con mucha preferencia la dimensión económica tiene 37 indicadores la social 34 y la fundamental 3 vemos un poco que otra gente que ha desarrollado baterías en esta línea pues es problemático justo los indicadores de nivel ambiente otras experiencias para pasar un poco por encima está la propuesta de la OCDE hay un grupo de trabajo muy potente hay una multiproger donde se va incluyendo información tanto John Hall que ha pasado a trabajar no sé si o a colaborar con OCDE como Enrique Giovannini son dos de los promotores que están desarrollando tanto definiciones como en este caso una taxonomía determinando un poco esta primera fase de que áreas se deben incluir en investigación del progreso social en este caso como veis pues se habla de condiciones del ecosistema de estar humano economía sistema político cultura el uso del impuso de los recursos no hasta donde yo he llegado no he visto que se haya transformado todavía en fijar indicadores hay otra otra expediencia que también devuelvo es simple y siendo americano y como que le gusta a los americanos realmente no he localizado nada desde una estadística oficial en esta línea en Estados Unidos y sin una iniciativa privada el destecto de USA que va a hacer una fundación privada y bueno también con unas ideas generales sobre una constitución americana por el estado del pueblo y lo objetivo es conseguir una norma que afecta como se va a esa perfección evaluando el progreso y identificando las diferencias hay unas pequeñas dimensiones incluso hasta ahora han publicado la dimensión de salud y bueno según la prensa pues ese tipo deberían sacar el resto otra serie de baterías que tienen muchísimo que ver pero explícitamente no indican que tienen progreso social son los indicadores del desarrollo sostenible de la igualdad han variado en el tiempo en uno de indicadores de hecho se plantean indicadores que están pendientes de calcular son unos 122 agrupan creo que eran en 12 dimensiones otra pequeña experiencia es en Nueva Zelanda y otra muy interesante en cuanto al contenido y la construcción pero que ya indican que es una visión exclusiva de cristal social pues es el este índice estupide canadiense en el caso español que es lo que hemos detectado que se ha hecho bueno desde hace años de una operación de indicadores sociales muy descriptiva y en ningún caso desde nuestro punto de vista con el objeto de no tener nada incompleto sino de buena verdad y de gran información que sí que publica un informe con los indicadores de primer nivel de desarrollo sostenible de esos que hemos comentado de de Eurostar y luego hay otra una experiencia privada e interesante que es el el reglamento social de España con un colectivo de gente que investiga en el ámbito social y ha desarrollado una batería de 180 indicadores con 24 dimensiones y 11 grandes ámbitos que tiene desde nuestro punto de vista un interés especial en que sí quisimos estar en elaborar indicadores sintéticos de dimensiones y de ámbitos y además ofrece la posibilidad que es uno de los problemas más importantes de la obra de indicadores de que el usuario condeme las dimensiones y lo que no puede hacer por defecto pero se puede jugar y se puede hay 10 dimensiones más la de género no he investigado mucho la historia pero es fácil que la de género se han añadido después y lo que es es un poco transversal a muchos de los elementos que aparecen en el resto de dimensiones pues las aplican a la diferencia de género visto esto pues qué es lo que hay que hacer o qué han hecho otros para o qué metodologías tenemos para medir en este caso el progreso social el primer punto que he ido resaltando en relación a nuestras experiencias es quién pide esa información si le pide un moriato si le pide un experto si hay una institución internacional que está demandando ese equipo de información en cualquiera de los casos el resultado como hemos visto pues puede ser o es diferente las primeras técnicas si no he existido mucho porque ya todo el mundo hablaba bueno la hablamos un índice hay estos que he puesto yo y ya vimos que había muchísimos más qué ventajas tiene como pasa con el IDH que es una de las grandes ventajas que incluso siendo pocas variables pues simplifica simplifica la lectura de un gran número de variables entonces bueno desde los gestores hasta la población en general pues pueden pueden aproximarse a esa información como ya nos han dicho permiten importar países regiones pero utilicen el tiempo se pueden analizar los índices en relación a otras variables que eso es un elemento interesante cuando uno está en el proceso social algo importantísimo como he dicho son herramientas de difusión cuando se saca un ranking todo el mundo está pendiente sobre todo los países que están haciendo lo mejor que pueden variar cuando sale el IDH porque claro salen todos en el periódico para lo malo entonces de rebote y sabéis que os he comentado aquí pues detrás del índice está en el interés del informe realmente los informes y os aconsejo que no os quedéis en el índice detrás del índice hay unos informes muy potentes de análisis y temáticos en la pelu el último fue sobre la inmigración hay informes sobre el agua sobre el agua realmente y desde nuestro punto de vista es un gancho más que una gran herramienta ni de gestión ni de análisis también dentro de la metodología ya no me gusta que un agento de la relación de índice de sintéticos se permite luego hacer análisis diferente de las propias variantes que lo configuran y hay otra serie de desventajas que me hace la pena se simplifican hasta infinito pero al menos no son muy complejos hablamos del desarrollo humano y le damos un dato ¿qué es eso realmente? es algo realmente confuso en muchos casos hay índices de estos que son numeramente resultado de elaboraciones en clínicas y no tienen un soporte teórico detrás a veces permite comparar unidades muy diferentes y es una crítica muy mía visual calcula el índice y empieza a comparar cualquier cosa y el resultado luego pues son los que son a veces son muy complejos en el cálculo y está lo que hemos comentado no son las ponderaciones y de hecho lo que tiende todo el mundo es que bueno doy ponderación y no así nadie me va a decir nada eso significa que no tenemos un modelo para explicar a veces las relaciones y cómo funcionan esas variables los rankings tienen unos efectos perversos terribles hay países que pelean por modificar los casos de los rankings claro si está arriba o abajo pues puedes poner que se les colore a ellos bien o mal hay riesgos de que se quiera modificar valores o variables de lo rápido para que varíen lo rápido y no lo que se quiere medir en fin tal vez la desgracia mayor es que no tienen una utilidad importante para la gestión para el análisis y para la separación pero para la gestión no tienen una utilidad excesiva y eso pues ha hecho que la gestión internacional por eso hay tantos índices porque al final nadie se acaba quedando conmigo no hay una gestión internacional que pasa que en punto de estadística no pueden grabar los indicadores si no no van a tener un uso y si no hay además una posibilidad de comparar y que hay un consenso internacional otra metodología para evaluar el progreso social es de los sistemas de cuentas sociales hay varios ejemplos lo que he visto es el caso holandés hay algunos pequeños ejemplos también del ámbito universitario de matrícula de contabilidad social está lo que ya nos han comentado en las sesiones anteriores de los proyectos de proyectos como en el caso de las actividades del INSEE de utilizar las cuentas nacionales y utilizando algunos casos con datos de encuestas estas metodologías están más contrastadas que los casos de los índices pero la evaluación es muy costosa y no reflejan en todos los casos la multidimensionalidad del fenómeno que es un poco lo que he hecho que pretende responder el concepto del progreso social frente a vosotros que hemos comentado de bienestar habilidad de vida felicidad nos queda la herramienta por la que se han inclinado los estadísticos o solicitudes que hemos presentado hasta ahora son elaborar sistemas indicadores un sistema indicador puede recoger múltiples dimensiones un fenómeno ofrece a los usuarios la posibilidad de aplicar su propia definición por ahora sus propios índices sintéticos porque como hemos visto en un caso de llover sucesos congelaciones si son reducidos en tamaño facilitan la utilización que es importante la información estadística más corta se pueden adaptar con facilidad garantizada de gestión y sobre todo pues desde el momento que se elaboran tratan de aprovechar la información estadística disponible la desventaja es que a pesar de lo que digamos estos sistemas no son asépticos son neutrales siempre la selección de dimensiones y indicadores pues con una visión implícita un problema serio es que los cambios en las diferencias metodológicas en las fuentes o de necesidad de información por parte de los gestores producen una estabilidad tremenda en estos sistemas y también algo que el que lo insisto se convierte en herramientas imaginables y manejables cuando ponen un número alto de indicadores casi a nota de pie de página contaré que hay un cuarto método que es el que sigue un tal que hace realmente una encuesta específica para medir lo que es un índice punto de felicidad por cierto probablemente fueron los primeros en introducir un número muy amplio de indicadores subjetivos pero amplísimo hay dimensiones de espiritualidad hay dimensiones de felicidad a través de sentimientos es realmente una experiencia curiosa pasada vemos cuáles un poco los métodos que hay lo que antes seguiríamos que han seguido hasta ahora los positivos de esta historia que hemos citado bueno ¿cómo se hace eso? hemos visto grandes métodos de antivariantes hay bibliografía hay tradición en las áreas de investigación en este caso y en los casos que hemos consultado siempre hay una propuesta inicial normalmente en base a experiencias internacionales o hay orientaciones gubernamentales en cuanto son indicadores que se pueden asociar a la gestión hay un segundo paso que es la revisión por expertos temáticos todos sabemos qué queremos medir pero cuál es el indicador más adecuado que indicarles hay dentro de los expertos temáticos estamos estadísticos y también los no estadísticos en alguno de los casos que se hemos presentado hay una revisión en un consejo de información incluso a veces por suministradores quien conoce la forma de información y quien la está suministrando y en algún caso en concreto no de indicadores de progreso social pero sí de ejemplo que analiza y consultas a la población para ver en qué medida se puede precisar desde el punto de vista de lo que piensa la sociedad tanto de definiciones como de inversión de su peso etc. Luego ahí os he apuntado un pequeño cuadro de otro de los elementos que nos preocupan a los estadísticos lo que estamos como hemos dicho en un marco teórico tenemos que definir y tener en la cabeza la dimensión de lo que es el sistema de indicadores que tiene que ser equitativo o no por dominios o dimensiones o tiene que ser asesgado las series interiores es también algo fundamental no solo por la felicidad de la propia información sino de los fenómenos que queremos medir estábamos discutiendo en una prueba piloto que hicimos de expertos con qué pedicillas se deben medir los fenómenos el obstártico y a los políticos no nos preguntéis porque os dirán si se puede al mes y si no al año la cadencia de la producción estadística no es esa pero es que no se tenemos dudas de que la cadencia de los fenómenos también sea esa el progreso puede producir en un año porque haya una caída no es un concepto un poco más complejo y de más variables que implica como habéis visto los australianos para medir el progreso han cogido un periodo de 10 años el ámbito espacial también es un problema importante por la misma razón que tienen ya conceptos de estos que pueden variar de barrio a barrio de un tipo a otro o no tiene interés o no tiene sentido el hacerlo pero de punto de vista la producción es importante los tipos de variables si son frutos si son de momento si son de evolución la relación con los fenómenos si son incita ocio algo que no se suele tener mucho en cuenta pero que es fundamental para lo menos que se conozcan los sesgos es la dirección de los indicadores que estamos incluyendo en nuestras baterías pueden ser positivas o negativas pueden ser positivas o negativas luego si están ya calculados hay que recalcularlos adaptarlos calcular casas todos sabemos que hay un nivel de relevancia en los indicadores que incluimos en nuestras baterías hay que tener claro cuáles son los los realmente imprescindibles y los que sí que pueden ser imprescindibles igual a la disponibilidad abajo lo que he puesto pero no voy a entrar en ello son los pasos que en un manual que publicó la OCDE y un grupo de trabajo de investigación de la Unión Europea sobre la elaboración de I de Sintérrico que por cierto tuvo un curso de Ustad sobre esta materia y que de alguna manera nos sirvió y nos sirve ese manual para construir no solo índices sintéticos sino sistemas de indicadores equilibrados una metodología para hacer unas buenas baterías de indicadores como ya un rato es algo en fin que es la referencia de la documentación el siguiente paso bueno vamos a aplicar con tres criterios haríamos una propuesta de indicadores conocemos más o menos que lo que habría que hacer como medio las experiencias internacionales una definición in mente porque no éramos capaces de precisarla bueno citamos lo que citan todos apartamos las líneas básicas de diseño de los modelos internacionales nos propusimos adicionalmente mantener la comparabilidad con los indicadores principales de los citados modelos en concreto con el gobierno de los indicadores de desarrollo sostenible de la Unión Europea que era algo muy específico muy local o nacional como indicaba en el congreso y los que nos comentamos pero claro todos sabemos que sin comparar nuestros indicadores son más pobres seguiremos las técnicas de selección de divisiones de indicadores habituales pero en su caso construirlas aquí hay un problema porque bueno aquí sabemos construir baterías de indicadores de actitudes pero en fin estos son otro tipo de indicadores y hay que adaptar una metodología para que el sistema de expertos tenga una rentabilidad y una clima funcionalidad tenemos en mente desde el principio las rutas con la actitud de forma estrictis obviamente las vamos a repetir y con la perspectiva de hacer un buen diseño de un sistema de indicadores vamos a pensar en que construiríamos como nos ha decidido una seguida de los citos y luego el otro objetivo que os he comentado no vamos a inventarnos todos los indicadores vamos a ver qué es lo que tenemos que se aproxima a las dimensiones de las áreas de estudio en relación a la información que tenemos con estos condicionantes nos aparecen las tres dimensiones que están detrás los dominios que están detrás de lo que se entiende por el proceso social y una serie de subdominios o dimensiones básicamente son las que habéis visto que se repiten con algún cambio en la ubicación en las distintas baterías que hemos visto hasta ahora hay algún pequeño cambio conceptual que creemos que tiene su importancia podemos hablar de capital humano y capital social que no de las áreas que componen esos elementos han cruzado que las utilicen porque realmente lo que quisiéramos vivir son esas esas las mejoras medioambientales o la dirección medioambiental es un idioma que en realidad casi todo el mundo trata de vivir las mismas y con respecto a los restos de áreas de estudio son las mismas que básicamente las mismas que han utilizado el resto de países hemos asignado a priori como propuesta de un ejemplo indicables al progreso económico del progreso social y 26 al medioambiental escribiendo una batería de 100 indicadores los dominios me quedé preocupado porque encima luego discutimos mucho si tenemos progreso social pues para qué me quieres hablar de progreso económico estaba implícito prefiero que sea tener progreso social porque es el resultado o podría ser el resultado o no es el resultado entonces bueno miramos un poquito el origen y el consenso que había a la hora de plantear para vivir el progreso social estos tres ámbitos hay unos estudios y unas recomendaciones que antes mundial curiosamente de cómo el crecimiento económico es asociado a la pobreza y hay que dirigirlo para que se vea a los hermanos más desfavorecidos todos os acordaréis de los líderes del crecimiento de las reformas de Julio Roma que plantean los desequilibrios y las contradicciones entre los recursos y el progreso tardan años en el año 72 hasta las cumbres en las que ya se empieza a fijar internacionalmente esa relación y las consecuencias que hay que pasar prácticamente 15 años a acordaros que bueno no hace mucho se estaba discutiendo si había que dirigirse al crecimiento económico a costa del medio ambiente había que privarlo esa es una misma pelea que no mucho se está hablando a nivel político y a otros niveles a por lo largo de la clase de Pia Grande a por lo largo de la clase de la clase de Pia Grande no el católogo ya en el año 87 que probablemente es el momento clave en la Comisión Mundial para el medio ambiente y el desarrollo en el informe que he visto ahí ya concreta y plasma lo que es el desarrollo sostenible y esta es un poco la justificación teórica si cabe decirlo así o por lo menos de consenso internacional con respecto al uso y a la introducción de estas tres dimensiones en la cumbre de competencia del 95 y una de sus conclusiones acaba diciendo que estamos profundamente convencidos de que el desarrollo económico el desarrollo social y la propicción del medio ambiente son componentes del desarrollo sostenible interdependientes y que se fortalecen mutuamente lo cual constituye el marco de nuestros esfuerzos encaminados a lograr una mejor calidad de vida para todas las personas también reconocemos que para sostener el desarrollo y la justicia social es necesario un crecimiento económico grande a base y sostenido pasamos y pasar un poco por encima porque claro son 100 indicadores partimos de una batería un poquito más amplia unos 150 y se hizo un pequeño filtro sigue siendo una propuesta una propuesta teórica pero que bueno que encaja con el desarrollo metodológico de las baterías que conocemos en el primer indicador de la primera dimensión de la que hace la general de la distribución tenemos las tasas de detenimiento del PIB per cápita no discutido pero que casi es imposible normalmente introducirlo las inversiones públicas en relación al PIB o en relación a los variables un elemento que aparece no tanto en las recomendaciones de Estilio sino en las recomendaciones de la Comisión Europea es el análisis del espacio de la distribución comarcal del PIB lo que son el análisis de las diferencias en cuanto a riqueza lo que son lo que son variamos tenemos la diferencia entre quintiles y la distribución de renta personal disponible y una variable discutible que por ahora no se ha eliminado se metió en la medida las diferencias de género en cuanto a renta y media una dimensión ligada a varias recomendaciones de Estilio la de ingresos gastos y deudas de hogares la visión de hogar y sus consumos de ingresos tenemos la deuda familiar el gasto la deuda inversión familiar en vivienda volvemos a medir la distribución con marcar de la red de la media en esta ocasión la de la venta un grupo de expertos salió que también hay con respecto a estos indicadores que es importante tener percepciones subjetivas familias que llegan a final de mes con acudos familias que piensan que con el presupuesto familiar se agredivan lo que hace tres años de estos ocho indicadores hay tres que no en este momento no se disponen en cuanto a la dimensión también discutible con la innovación y competitividad se entiende que es una dimensión para la sostenibilidad económica no en sí como algo algo positivo y por ahí aparecen los indicadores clásicos en el mundo de la innovación y la productividad el otro apartado indicadores que pueden ser discutibles que se fían en este ámbito por ahora que se hemos mantenido ahí que es el todo el mundo económico medido el bienestar material y las variables del mercado del trabajo se han seleccionado los indicadores que como se puede indicar resumen o pueden resumir y estar asociados a otros elementos hogares con mandacha un índice que viene calculando Eustad desde creo que el año 86 dice el confort de la vivienda las viviendas tienen muchos distintos elementos entonces se puede medir el confort independientemente que tienen muy poco sentido pero agregados producen una variable interesante servicios de equipamiento de las viviendas de los edificios hablábamos de ruido cuando se hablaba de ruido pues ahí hay alguna de las características que se incluyen en estos indicadores tasa de propiedad de las viviendas y volvemos también a todas las recomendaciones de estudios a introducir o poner en valor las medidas de la distribución del tiempo tiempo medio social destinado a desplazamiento dentro del mercado de trabajo pues aparecen nueve indicadores clásicos todos ellos no ya detienen mucho volvemos a incluir otro elemento de dispersión espacial en este caso de empleo introducimos otro elemento de uso del tiempo el tiempo destinado al trabajo lo que van a pedir es el contrario en fin clases de temporalidad que hay que aplicar los indicadores que se utilizan en este ámbito como os he comentado ya sobre esta dimensión y a modo de tres pilotos se ha tenido un grupo de expertos en Eustra que en las distintas áreas se discutió qué era lo conveniente qué faltaba y qué no faltaba en esa batería la primera discusión es fuerte y me imagino que se reproducirá y en este tipo de grupos es el bueno porque tenemos que incluya las magnitudes económicas y estamos viviendo el progreso social el progreso social es más personas entre los grupos sociales volviendo lo que me ha citado a Robert Kennedy es que el fin la producción de Napal mide la destrucción de los bosques eso no entiendo por el progreso social por ahí más de sí, sí por ahí más de en aviones de guerra y en no sé qué no, no eso para nosotros no encaja conclusión bueno si queremos introducir esa dimensión igual habría que filtrarla cuando vemos un poco a lo que ya con los indicadores estos sintéticos que hemos comentado antes pues ya se viene haciendo en la medida de un estado económico fostenible lo que hace es eliminar ese tipo de... ahí nos quedamos o sea si queremos incluir el PIB hay que incluirlo tal como lo tenemos o hay que filtrarlo o hay que usar una metodología para que realmente incluyamos un PIB social o una I más D social o un PIB derro ahí sí me gustaría comentar un poquito los efectos perversos de los rankings y de las decisiones políticas no sé si conocéis la experiencia china o sea fueron los chinos precisamente en el año 2004 los que se plantearon las críticas internacionales en medir el impacto en el medio ambiente de sus índices de crecimiento y crearon una metodología específica en colaboración justo con los nuevos que también tiene algo que ver con la gestión y el uso de recursos naturales de una forma masiva bueno pues hicieron un cálculo que trae del PIB normal y es un cálculo como aplicaba pues la deprección del capital humano la deprección del capital natural el gasto en la conversión de zonas degradadas en fin conclusiones que perdían para el año 2005 unos 66.000 millones de dólares los índices de crecimiento caían tres puntos y había provincias el crecimiento era cero lógicamente descartado en esa medida de investigación y a pesar de que para el 2007 la sección se eliminó entonces es un riesgo también de los índices y los índices utilizados como sectores como hemos comentado y ya habéis visto pues ya habéis visto la recomendación de indicadores de la situación económica familiar uno de los elementos que planteaba ahora Steve ahí apareció claramente es que realmente no tenemos indicadores de pobreza tenemos nosotros de riqueza no tenemos no solo de patrimonio que cuando no es un proceso neutro pero sí de riqueza de ingenier ni personal y bueno sobre una línea de trabajo en ver cómo se podía incluir esta caída como hemos visto se han añadido indicadores de presión territorial de la riqueza y se han precisado que antes se planteaban agregados más indicadores de equipamiento para dejar por lo que podía faltar de riqueza a través del proceso de bienestar material y hubo dudas de incluir la variable de género si lo metemos nadie va a decir nada pero hay que meternos para aporarlo y alguien se podía plantar bueno ¿por qué no metemos la de los fondos? Fondos también están desfavorecidos frente a los mayores con los inmigrantes frente si el análisis de la desigualdad no se queda en el género es transversal políticamente lo que ahora nos demanda es analizarlo de forma separada pero queda por discutir si es pertinente en este tipo de baterías se manejaron o comentamos en el discurso que claro si esto preguntase en algún momento igual se plantea si interesa desarrollar una batería de estas que es lo que piensa la población de las dimensiones o que entiende el cuerpo de las dimensiones unas quinteras en la el logarómetro del avión de Ingenier de 2007 pues los investigadores decían que para su calidad de vida lo más importante eran los factores económicos un 84% 6 puntos con respecto a pereza y los antiguos factores medioambientales en segundo lugar un 80% un incremento importante 8 puntos y los factores sociales en 2007 un 76% es un clásico y todos lo conoceréis pero cuando se pregunta a la población por las zonas que hubiera las preocupaciones más importantes estos son datos del último subarómetro de mayo de 2010 incluso en las épocas de que había un paro o un reducido todos decíamos lo mismo la primera preocupación es el paro la segunda la situación económica la cartera con un crecimiento sí que había un pequeño crecimiento con respecto a la última toma que son las desigualdades y el bienestar etcétera etcétera la situación política le preocupa solo un 3% la violencia también con la disminución con respecto a lo que no ha sido un 2% si en algún lo preguntamos habrá que tener en cuenta que es posible que nos encontremos con una visión diferente a la que igual presuponemos con respecto a lo que realmente debería ser el núcleo de la investigación que es el progreso social tenemos también la primera la primera investigación que es muy discutida todas las todas las las ideas que hemos visto hasta ahora la segunda yo entiendo que son como variables de contexto porque las variables demográficas en sí no son imposibles de nuestro punto de vista ni positivas ni negativas para el progreso que haya mucha inmigración es positivo sí depende si nos cumplen nuestras necesidades pero a la vez no nos crean problemas de cohesión problemas de no sé qué en sí son variables en cada momento y en cada situación pueden tener una visión u otra hemos incluido la tasa de dependencia global que en última instancia es un indicador de configuración de la pirámide poblacional se utiliza como indicador económico pero también tiene un componente de ver qué desviaciones tiene la pirámide hay una variable que sí que puede interés antes hablado de los hijos la diferencia entre hijos deseados y tenidos sí que podría ser pero a medida que nos aproximamos a los que queremos pues bueno pues ahí puede haber un avance y un indicador negativo que se suelen que hacer también todas las baterías que son las familias unipersonales las variables de salud hemos incluido las básicas físicas y psicológicas que empiezan tener mucho mucho peso y con respecto al uso del tiempo pues el tiempo dedicado en este caso al ejercicio físico el caso subjetivo se mide pues a través de las dimensiones que nos han comentado es la satisfacción por el estado de salud percibido que tenemos un indicador clásico la satisfacción con la medida general satisfacción con el nivel de ingresos económicos con el trabajo y una de las mayores que recoge el presupuesto que hemos comentado de la independencia y la capacidad y la autonomía de decisión que es el grado de independencia personal todas estas variables salvo la primera que viene de la encuesta de salud están ya disponibles a través de la encuesta de capital social en protección social y aquí es donde hacen falta los expertos indicadores clásicos por ejemplo aquí los índices de pobreza absoluta que nos comentaron que no los hayamos calculado todos son discutibles pero probablemente los de pobreza absoluta ya nos adelantaron aquí también lo que pasa es que claro si acaban siendo importantes para los gestores pues probablemente haya que replantearse abandono escolar por hacer perpetuada de pensiones en fin aquí ayer mientras repasaba un poco por ver los papeles bueno insisto pues como hemos dicho insisto lo que hablábamos al revés le dimos la tasa de riqueza la gente se podía perfectamente incluso para vivir el mismo fenómeno el volver las tornas y habrá que plantarse no habría que plantarse pero por lo menos en un ámbito geónico en capital hay que plantarse en la humana no es que utilizaba indicadores de uso del tiempo dentro del estado social utilizaba la lectura dedicaba a otras actividades culturales la comunicación digital nos parece que es un buen indicador resumen de otros muchos los idiomas por ejemplo es algo que tiene una batería de mutanda muy importante pero es pequeño pues tiene necesidad bueno no sé si se valoraba también es un componente básico de lo que me menciono entenderse como capital humano los componentes clásicos insisto de capital humano la formación permanente la antigüedad es algo que no se mide bien la experiencia laboral es un elemento importante del capital humano pero no no tenemos ninguna encuesta de que desde el punto de vista profesional los conocimientos alguien acumule un grupo de conocimientos definidos que podemos definirlo indiretamente a través de la antigüedad hay la posibilidad de construir un indicador de calidad de ocupaciones impuesta en un objeto de salud de una batería de 15 indicadores que determina esa posible calidad y luego un elemento que se está incluyendo está intentando incluir las baterías de capital humano es el propio capital software por un lado no lo hemos incluido aquí porque no hay un grado alto y se puede vivir desde otro punto de vista es la dimensión de las redes en el trabajo y otro muy importante el grado de confianza de los compañeros de trabajo y en ejército son indicadores en este caso disponibles propiamente de capital social pues ahí tenemos los tamaños de red los grados de confianza un indicador de solidaridad de intercambio de ayuda los clásicos de participación perfección de cohesión y seguridad que también es uno de los elementos que parece prácticamente en todos los sectores que hemos comentado antes y un indicador que es lo que hemos comentado de desarrollo sostenible de industria que es la integrada del desarrollo indicadores medioambientales no voy a parar mucho porque si conocéis un poco ese mundo prácticamente ya veis en la columna de la izquierda las claves y estas corresponden con la batería de desarrollo sostenible de industria son todos bastante comunes aquí sí que os puedo decir que hay una serie de carencias entre otras razones porque hay muchos indicadores de estos primero calculados por las asociaciones por ejemplo indicadores comunes algunos no calculan lo que tienen las estadísticas y a nivel de país tienen cierta representatividad pero claro cada país tiene un ecosistema diferente unas zonas diferentes y sería complicado de adaptarnos la propuesta sería buscar indicadores alternativos y también en este momento no está disponible de capturas de pesca para ver el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Conclusiones que ya nos he dicho en el tiempo pues concluimos para los indicadores propuestos que se aproximan a lo que como os he dicho los que han trabajado en ese tema un día en el progreso social tenemos un número de 25 pues es el 3% produce esta un 30% sobre todo estos últimos de medio ambiente los produce el Departamento y otro Departamento del Gobierno y un 3% de otras instituciones como creo que he indicado faltan indicadores de ahorro que de la voluntad de los hogares y la inversión en la vivienda que coinciden con las recomendaciones 1 y 3 de Ciclis así como de la riqueza realmente de 12 recomendaciones 3 no estaríamos en este momento en disponibilidad de cumplir con la información disponible como hemos comentado sí que parece que es interesante avanzar en la construcción de indicadores económicos sociales tampoco perdón eso todos son recomendaciones de Stibris el cálculo de seguridad monetaria que yo sepa pues todavía no se ha abordado lo que he comentado que faltan indicadores específicamente de biodiversidad si se quiere desarrollar con ideologías como hemos visto este tipo de indicadores hay que diseñar técnicas y grupos de estratos para poder fijar con la mayor calidad posible los indicadores otra propuesta que casi tiene que haber hecho al principio partimos de una batería de 150 tenemos una propuesta de 100 pero el objetivo debería ser reducida a la mitad en técnicas que se ha comentado aquí de análisis factorial o de formaciones en las que veremos que aunque se llaman de forma distinta y miran cosas distintas en el fondo van a estar viviendo lo mismo hay que hacer un esfuerzo para hacer una batería simple y que pueda ser usada y que en algunos casos como pasa con el sistema de sostener de biodiversidad o nivel 2 pues se utiliza para la gestión ese debería ser el fin ideal como hemos dicho también sería interesante aplicar la batería perdón la batería de construcción de indicadores científicos aunque no debíamos de un indicador científico sí que hemos visto que a pesar de las carencias en cuanto a las elaboraciones concretas hay un amplio proceso de la batería en cuanto a los mínimos de misiones incluso indicadores aunque lógicamente seguimos echando de menos una definición conceptual y que puede luego con las manos cuando elaborábamos la batería pues sí que estábamos pensando en algo más o menos podría ser de suma propuesta pues entre unas poquitas más que hay por el progreso social debe entenderse como el incremento de la satisfacción de la población por los aspectos materiales estructurales y relacionales de la vida y de su entorno físico y social dentro de un modelo de educación que no hipoteca que me hipoteca el futuro y la capacidad de decisión de las siguientes generaciones pero había que apostar y luego ya si me permitís cuando repasaba un poco la historia del concepto del progreso ha aparecido con el sensismo porque no tomé más que esta cita porque no aportaba la literatura y un poco de fondo este es un señor como me se esconde a los 15 años le decía su criado que no son de despiértese y tiene que hacer grandes cosas bueno pues con respecto a estos temas pues escribió que la imaginación de los proletas ha ubicado la edad de oro en la zona de la ropa humana cuando hablamos de la edad de oro estamos hablando cuando Platón y esta gente escribían que los retornados de provecho social en esas épocas es cuanto menos cuestionable fue la edad de hierro la que debieron haber situado y la edad de oro no está a nuestras espaldas sino frente a nosotros consiste en la perfecta de la protección del orden social nuestros padres no la conocieron nuestros hijos la atacaron hoy en día y nuestro deber que se ha llenado en ese año muy bien pues yo creo muchas gracias Jesús la verdad es que nos has presentado como los tienes acostumbrados un trabajo muy potente pues bueno donde se establece una propuesta que verdaderamente de progreso social que tiene ingrediente social económico y mediactual y que yo creo que va a ser el punto de partida de mucho debate y bueno y a buen seguro que va a ser un objeto de estudio en la vida importante yo creo que también has cumplido con ese perfil muy estadístico de responder a la pregunta un poco de cómo estamos nosotros en ese nivel y al final tenemos un indicador que nos quedamos con el 95% de los indicadores que has propuesto en este primer trabajo que son información que de alguna manera está dentro del sistema estadístico vasco entonces bueno pues que podemos estar contentos de que de alguna manera pues hay potencial y que bueno nos queda seguramente que un trabajo pero bueno que en nuestras manos está gran cantidad de 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 los temas nuevos para plantear bueno yo abría un pequeño unos pequeños bonitos para que propusierais hasta luego y antes de que haya de que nos vayamos todos corriendo ¿no? ya entonces bueno algún comentario alguna pregunta ahí sí buenos días yo quería presentar a usted por la organización de este curso que me ha parecido magnífico en toda su extensión y también quería poner en valor algo que usted viene haciendo desde yo diría desde el año 2004 2008 en cuanto a la en confección de indicadores de sostenibilidad a nivel municipal me gustaría que Jesús que es uno de los coautores de la iniciativa de la ANMAP contar un poco a la audiencia porque parece ser que lo que no descubren los premios móvel no se descubre nunca sin embargo usted ya había trabajado en estos temas como digo con muchísima antelación y al mismo tiempo de dar unas pinceladas en lo que es la ANMAP que yo creo que estaba en línea con lo que he explicado me gustaría también que tenga referencia a la posibilidad de confeccionar indicadores sintéticos a nivel económico social medioambiental e incluso a nivel conjunto de las tres variables y esto no solamente a nivel de comunidades autónomas incluso a nivel municipio a municipio muchas gracias muy bien creo que me ha sido interpelado efectivamente es una una batería muy interesante y sobre todo por la cantidad de información y porque estaba orientada desde su inicio a la gestión no era una batería al estilo de bueno vamos a conocer cómo son nuestros municipios o a tener las misiones generales sino a dar una herramienta específica a los ayuntamientos para que pudieran identificar cuáles eran los principales problemas que tenían en base a la información estadística que se disponía es una información estadística económica social medioambiental pero también hay una descripción de servicios que se disponen hay una ubicación de esos servicios en el mapa o sea realmente se diseñó una herramienta que sirviera a la administración general de la comunidad autónoma pero también a los ayuntamientos en esa herramienta sigue más la estrategia de Lisboa no tiene este último contenido que estamos viendo pero sigue claramente la estrategia de Lisboa y pretende aproximarse a lo que efectivamente es la batería esta previa que hemos comentado de desarrollo sostenible es un poco el planteamiento técnico de que parte y bueno pues está funcionando ya desde hace dos años o sea que podéis entrar y consultar y ver la profesionalidad otra de las cosas que aquí hemos comentado mucho y sí que el informe estímulo es que hay que aproximar la información en soportes que los usuarios en general puedan utilizar esta es una de las cuestiones que ha resolvido de mejor manera esta batería permite hacer algunos orientamientos informes propios de su información permite compararse con los orientamientos de un lado o con unidades superiores permite trasladar la información a mapas no sé si lo he dicho pero sí que se han hecho indicadores sintéticos también que era la fase de difusión insisto que es un de los indicadores sintéticos es dedicado no para los estadísticos sino para los gestores y en fin una experiencia que a nivel municipal es casi porque realmente comprenden 251 municipios sino son grandes son del más grande al más pequeñito y para todos hay un nivel de indicadores muy alto cabe subrayar que una parte importantísima que es por donde la estadística tiene como fuente estadísticas administrativas otra parte importante la fuente se lo está y hay una serie de indicadores que nos faltan siempre en estas baterías que se decidió recurrir a una capacidad específica es un montaje complejo e interesante desde el punto de vista de la gente que trabaja a nivel municipal y a nivel superior porque como veis así fue un nivel de argo lloro y para uso y también de argo lloro aunque luego la están utilizando y ya nos cuesta unos cuantos efectos si en cualquier caso el que no lo conozca todavía en esa herramienta no tiene más que dirigirse a la página web de Eustad o bien en Euskadi.net en el apartado en el departamento de economía creo que también aparece un banner en cualquier caso que una imagen vale más que dos palabras les podéis perfectamente ver en los gráficos y toda la riqueza que posibilita esta herramienta bueno yo no sé si la segunda has planteado como una propuesta que tengamos un poco en esa línea yo creo que bueno ahí voy a terminar porque ha comentado el tema de la propuesta yo creo que ahí Eustad siempre está abierto como en esta iniciativa de Eudasma por un poco estar atentos a todo lo que las necesidades que vengan de otros departamentos de los usuarios entonces en el momento en que haya cualquier propuesta en ese sentido pues yo creo que ahí estaremos perdón bueno siendo tan diferente el sentido y la manera de ver las cosas de los pueblos del mundo será posible andando el tiempo y dentro de la marcha hacia la globalización de llegar a crear unas baterías de indicadores comunes pues por lo menos para para grandes zonas el IDH una de las cosas contradictorias que he visto en el proceso de la revisión de la información es que como os comenté en la reunión esta que fue de evolución no nos vamos a definir porque tiene componentes locales y sociales y luego en las baterías que he visto nadie salvo la lista de Bután que Carga es un mundo de esta civilización nadie ha planteado indicadores que puedan indicar para que reflejan su cultura propia o su configuración propia adentro de nuestra área cultural y económica yo creo que es fácil y además se acabará haciendo tenemos lo está por un lado y tenemos la OCDE que va a ampliar un poquito las líneas de trabajo y es fácil que sí que se acaben definiendo se acaben realizando pero insisto primero hay que definirla llevamos ya pues yo creo que ya casi 8 o 9 años hablando del concepto y nadie ha querido nadie me refiero a que claro que nosotros los estadísticos podemos hacer eso hacer una propuesta pero si si nuestro objetivo ya está no es operativa no me sirve para gestionar no para difundir es que las salen que las sacan una batería de indicadores que lo que haces es presentarlas de otra manera pero no aportas gran cosa a lo que es el concepto que es el mismo bueno felicitarme por la oposición yo soy psicólogo social y realmente en el campo estadístico lo tengo bastante verde pero algunas cosas he aprendido bastante bueno yo estoy trabajando estoy entrando al tema de la cooperación internacional yo creo que estas reflexiones sobre todo son muy importantes lo que de alguna manera por un lado se percibe es que mucho del conocimiento que va sobre todo hacia el tercer mundo que se le llama o más que todo entre los países enriquecidos y los países empobrecidos el conocimiento viene de aquí generalmente hacia allá entonces por un lado pues los paradigmas surgen aquí y se llevan allá muchas cosmovisiones nativas creo que el ingeniero antes habló que yo sobre este tema de los países tienen sus propios modelos tradicionalmente entonces en este sentido el trabajo generalmente ese acercamiento a la plena felicidad se lleva desde lo urbano generalmente hacia por encima de lo rural era un tema que me parecía y otro por otro lado era un poco como es que el conocimiento occidental siempre prima obviamente ahora hay una serie de culturas que están emergiendo como la cultura china etc. la India y muchas otras que de alguna manera están cuestionan un poco la transculturalidad bueno eran algunas reflexiones que yo estaba evaluando no sé que este tema que es muy importante el progreso pues definitivamente por otro lado era un poquito hasta que punto estos indicadores definitivamente es un aporte tienen una tendencia a un reduccionismo sobre todo de conceptos definitivamente ha salido muy claro que son cuatro los temas que se han ligado al desarrollo humano pero de alguna manera también se encorseta a todo un espectro muy amplio que es el desarrollo humano bueno eran algunos temas que quería comentar lo que puedo decir es que para nosotros es muy difícil en nuestra cultura establecer indicadores que diferencien culturas para gente yo me planteo aquí en el país vasco que podemos medir con los diferentes me fui al modelo de glutam de participación en juegos típicos en festivales en no sé qué me da vergüenza por eso me da vergüenza porque ni sea que con la que me afecta ni siquiera hay una dificultad de comprensión de otras culturas para incluso saber conocer por diferencia a la nuestra de masa de los estadísticos probablemente los antropólogos o los ociólogos pues tengan herramientas más adecuadas para medir elementos que efectivamente o sea están en otras culturas en esta que la nuestra tienen valor en otras culturas pueden tenerlo en la nuestra pero ni lo sabemos sobre ese aspecto la verdad es que tenemos un amplio desplazamiento los indicadores como su propio no me indica pues la redundancia pues son simplificaciones y se alejan muchísimo de las realidades pero lo que hemos comprobado sobre todo en los indicadores que se usan mucho que a través de los indicadores lo van a meditar en la gestión y lo vamos o sea nos sirven para entender el piloto son como los cuadros de mando se enciende el piloto y bueno voy a ver cuál es la avería o sea yo creo que la utilidad es esa no su que bien estoy o que mal estoy que bueno como siempre será así sino en fin aquí tengo un problema o sea dentro de miles de variables y de circunstancias esto aquí me tengo que centrar eso yo creo que es la función principal documental con los informes de desarrollo humano llegué y acabas a las tablas pero otra acabas queriendo ver todo lo demás porque realmente creo que te va a servir y lo que te va a costar son herramientas simples herramientas de aproximación y a veces muy efectivos a la realidad pero como todo la estadística ya se ha dicho aquí no es la realidad muy bien pues yo creo que ya con este tema y hemos llegado a la conclusión del curso solamente me atrevo a decir en este momento y como síntesis muy síntesis que la mejora del PIB en términos del informe pues es un tema complejo y que puede provocarnos desde luego muchos interrogantes como hemos visto aquí pero que en cualquier caso este informe lo que nos va plantea es abrirnos la mente despertar despertar como comentaba Jesús y en cualquier caso es una reflexión importante importante y fundamental que va a suponer y no sabemos hasta donde va a llegar si va a sustituir al PIB o no que yo creo que no será así pero sí que va a renovar a todo la estadística oficial va a pues ayudar a adaptar las herramientas estadísticas a una sociedad más compleja y donde el valor de lo intangible y de la satisfacción y del bienestar de las personas desde luego tal vez va a tener mayor importancia a pesar de que en estos momentos estemos en unos momentos dedicados y de situación económica pues ya solo lo que quiero es agradecer vuestra presencia vuestros comentarios vuestras preguntas porque todo eso yo creo que nos ha enriquecido nos está enriqueciendo y espero sinceramente que todos vosotros y yo personalmente os llevéis algo por lo menos algún planteamiento nuevo de este curso que podéis aplicar en vuestro ámbito profesional universitario y por qué no en vuestro ámbito personal muchas gracias gracias